En el estudio de MBC Noticias, la coordinadora del Frente Amplio por México, la senadora Xochitl Galvez. Querida Xochitl, ¿cómo estás? Juan Manuel, qué gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Me encanta finalmente estar en vivo aquí en tu programa. Lo hemos hecho algunas ocasiones por teléfono, pero no hay cómo estar aquí. La verdad, poder platicar de cerca. ¿Ya se lo cree Xochitl Galvez? ¿Ya se cree que es la coordinadora del Frente Amplio por México? Pues ya, ya me lo creo, ya me puse a trabajar, ya hicimos todo un trabajo de planeación, de estrategia, de procesos, porque lo que viene es un tema fuerte, siete meses con 20 días para tener la contienda final. Esto se aceleró demasiado, las pre-campañas empiezan entre el 20 y el 25 de noviembre. Pero bueno, qué bueno que ya hay coordinadora del Frente Amplio por México para poder hacer un equipo, para poder trabajar y dar una respuesta a todos aquellos mexicanos que están convencidos que el país no está bien. Porque hay un buen número de mexicanos que no les gusta lo que está pasando. ¿Y qué le dice su familia? ¿Qué le dice la familia de Xochitl Galvez a Xochitl Galvez? Porque a todos nos agarró de sorpresa, de repente Xochitl va a ser la siguiente jefa de gobierno y de la nada a la presidencia de la república. Pues así son las cosas, yo también estaba pensando que era por ahí el camino. Yo tengo un esposo, yo tengo una buena familia, la verdad de las cosas. Mi esposo no es un hombre que aparezca porque es como el esposo de la Merkel. De viejitos, ¿no? Y yo más o menos tengo el cuerpo de la Merkel, entonces ahí nos parecemos. Él es un hombre discreto, ya se jubiló hace ocho años de su trabajo y ahora es músico. Él le gusta el rock and roll, él puede pasar 10 horas, 12 horas seguidas con la guitarra y es un hombre muy feliz. Entonces mi esposo no tiene Twitter, no tiene Facebook, no tiene mayores redes sociales más que lo que se entera en la casa. Mis hijos, los dos están en la empresa. Diana es la directora general desde hace ocho años. Era artista plástica. Sí. Ya hizo un par de maestrías en materia de negocios porque pues le tuvo que entender. Y Juan Pablo egresó de la carrera de negocios, se echó dos años de arquitectura y finalmente ya no quiso seguir con la arquitectura. Pero bueno, finalmente ahora está pues en el área de ventas de la empresa. O sea, lo mandan a vender aire acondicionado, lo mandan a... y es bueno. O sea, empleado, está como empleado, no como hija, hijo de la dueña. No, no, no. O hija de la dueña. Pasó por el área de contabilidad y ahora está pasando por el área de ventas y pues el puesto de jefe todavía no se lo gana. La presenté Xochitl Galvez como coordinadora del Frente Amplio por México, como senadora de la República. Pero si me lo permite, la voy a presentar como la presentan en la Cuarta Transformación. Multimillonaria, empresaria, panista, conservadora, indígena, falsa, señora X. ¿Cómo se describe usted? Pues la verdad de las cosas, soy una mujer que empezó su empresa pidiendo fiado dos computadoras y un plotter que vendía gelatinas a los ocho años en el mercado de mi pueblo, que hizo un esfuerzo tremendo para prepararse, que salió de su pueblo cuando tenía 17 años y llegué a esta ciudad a vivir a un cuarto de lámina en Iztapalapa. Y de ahí entré a la universidad a estudiar ingeniería, me volví una experta en temas de robótica, de lenguajes de programación y pues con el tiempo puse mi propia empresa. Y me fue muy bien en los negocios, pero trabajando. Nunca he sido una mujer corrupta, nunca he robado. Hay mucha gente en este país que empieza desde abajo, yo empecé desde abajo. Sé lo que es pagar una nómina, sé lo que es pagar impuestos. No soy una parásita vividora del sistema como muchos que solo de eso han trabajado en su vida. A mi marido nunca lo han visto tomando portafolios de dinero, mal habidos. Mi marido es un hombre de trabajo, mis hijos también son personas trabajadoras. Y lo que la 4T no puede concebir, pues es que sea mucho más empática, carismática que su candidata, la verdad. Y que lo de indígena falsa, pues la verdad de las cosas es que cada quien sabe cuál es su identidad. Y eso no te lo puede, pues nadie quitar. Yo estoy muy orgullosa de la cultura de mis abuelos paternos. Efectivamente mi mamá es una mujer mestiza, pero esta identidad no la tomé ayer. La tomé la decisión hace 30 años. Hoy no les gusta que sea, pues, la que vaya a resolver las políticas públicas de todos los niveles en este país. Pero vaya que he hecho mucho más que lo que este gobierno ha hecho por los pueblos indígenas. ¿Le quieren quitar una historia de éxito? Pues es que no lo soportan. Porque ellos hubieran querido una candidata como yo. Con ese origen, con esa historia, con ese trabajo. Y, pues, hace seis años Andrés Manuel me invitaba a irme a su movimiento. Y justamente por todas estas características, por ser una mujer honesta, por ser una mujer trabajadora. La misma Claudia me reconocía este trabajo, esta historia. Pero bueno, pues esto así es. Este país no va bien. Y quien me está escuchando, y tú que reportas tantas noticias de inseguridad, te darás cuenta que nos estamos acostumbrando a siete jóvenes desaparecidos, cinco jóvenes asesinados en Lagos de Moreno, dos aguacateros, tres aguacateros que fueron desaparecidos cuando iban a vender su guacamole. Todos los días, esto que pasó en la Sierra Negra de Puebla, donde quemaron con dos niños la casa, es una cosa brutal ya la inseguridad. Cuando vemos que los índices de inseguridad en la Ciudad de México son arriba del 70% y nos damos por servidos, en algunos casos 60%, pero el promedio anda en la percepción de inseguridad en el 70%, me parece, en la última encuesta, sentimos que vamos muy bien. Un 60% nos hace sentir que vamos muy bien. Cuando imagínate, seis de cada diez personas se sienten inseguras en esta ciudad. Eso no debería de ser una cifra como para decir que hemos tenido el mejor secretario de Seguridad Pública. Obviamente veníamos de una situación muy grave, mejoramos, pero no estamos bien. Si te comparas con Zacatecas, pues ahí el 95% está mal, pues sí, estamos re bien, ¿no? Entonces creo que nos hemos acostumbrado a resultados mediocres. Le exigimos poco a nuestra clase política. Mira, han pasado dos años de que se cayó la línea 12 del metro y no hay nadie en la cárcel y murieron 26 personas. No sé qué habrá pasado con las dos niñas que se cayeron en una coladera, pero pues es una responsabilidad de la autoridad. Claro. Y esto te lo cuento. Entonces la gente está cansada de eso. La gente está cansada. Es posible, sí, recibe un apoyo económico que por cierto se ha dado durante muchos años, pero este presidente lo acredita mucho. Pero no hay medicinas, Juan Manuel, no hay medicinas. Se murió más de 800 mil personas de COVID. Esa es la realidad. Y nos dijeron que 350 mil. Ocultaron las cifras para que no hubiera alarma, pero fuimos el país que más personas murieron por COVID. El personal médico murió por COVID en el mundo. Perdimos cuatro años de esperanza de vida. Dinamarca, que es con quien nos comparamos, perdió cuatro. Pero además perdió a adultos mayores. Nosotros perdimos a jóvenes en edad de producir. Muchos niños se quedaron huérfanos. Entonces sí creo que llegó el momento de reconstruir las instituciones. El campo está abandonado. Tenemos una sequía en frente brutal. No existe el Fonden. Por lo tanto no hay apoyos para los productores que perdieron sus cosechas de frijol. El frijol se va a ir para arriba porque no va a haber cosecha. Y la delincuencia está prácticamente apoderada de territorios completos en el país. Voy a Sinaloa. No, pues ya están metidos en el negocio de la pesca. Ya están metidos en los distritos de riego. Voy a Zacatecas. No, pues ya controlan la cerveza y el tabaco. Híjole. Pues eso es lo que hay que corregir en el país. Ahora, eso lo conoce porque es senadora de la República y porque también ha recorrido los 32 estados de la República Mexicana. ¿Cómo la reciben en los estados donde gobierna la Cuarta Transformación? ¿Ha tenido problemas, Xochitl, tal vez? Mira, muy pequeños problemas. El otro día me paré a saludar a unos tabasqueños que estaban protestando. A preguntarles a ver qué onda, ¿no? Bueno, manifestándose en su contra, ¿no? Por eso, estaban protestando contra mí y yo quise preguntar, pues a ver cuál era el tema. Y me dijeron, es que usted dice que los de Tabasco somos flojos. Yo nunca he dicho una, nunca he dicho una cosa así. Entonces, Morena, o sea, hace todas estas historias en mi contra. Ellos tienen demasiado dinero, Juan Manuel, demasiados millones de pesos. Tapizaron el país de espectaculares, miles de bardas de esclaudia, ¿no? Miles, miles de miles de bardas por todo el país, porque son del gobierno, porque están usando los recursos públicos del gobierno para hacer campañas políticas. Entonces, yo voy a enfrentar, pues ahora sí que, pues, este, pues, Sansón contra Goliat, ¿no? Tal cual. Tal cual, o sea, voy a enfrentar una elección de Estado, pero hay ánimo, hay ánimo. Ahorita que bajé aquí a MBS, me saludaron dos coches desde la calle echándome porras a lo lejos. Este, me paré a saludarles. O sea, la gente sí quiere que haya un país donde no sea un pecado emprender. Por eso Morena no me quiere, porque soy exitosa. Ahora, llegó MBS, pero llegó en un automóvil, llegó en un coche, ya no utiliza la bicicleta. ¿Tiene miedo Xochitl Galvez? Hoy agarré un rato la bicicleta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo le fue? Bien, siempre me va muy bien en la calle. A ver, todo esto que te pasa en las redes sociales no se traduce a la calle. Claro. De verdad que la gente es bastante respetuosa y, pues, aun cuando no estén de acuerdo contigo o no tengan la tendencia política que tú tienes, la gente en general no es agresiva. Entonces, iba yo a cruzar Palmas y Periférico, porque iba a otra entrevista y me marcaba 15 minutos en coche. Bajé mi bici, porque es una bici de doblar, y en cinco minutos estaba. Sí, pues sí. Entonces, sí, hay momentos en los que la sigo utilizando, pero por un tema de seguridad sí me tuve que subir a una camioneta blindada. Ahora, se reunió con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para ver un esquema de seguridad. ¿Ya tienen algo puesto en marcha? Pues, se tuvo la primera reunión con mi equipo. Todavía no tenían, pues, ahora sí que el personal completo. Bien. Estaban ellos analizando lo que me iban a proponer y, básicamente, lo que yo les pedí es cuando salga a los estados. Bien. En la Ciudad de México creo que con la camioneta es suficiente, pero de todas maneras lo vamos a ir evaluando. No me veo con escoltas armadas. Sí, sí, sí. No soy yo. Imagínate, antes de que empezara esto, yo andaba en mi bici. Sí. Como cualquier ciudadano común y corriente y con una eficacia y una eficiencia porque, pues, hacía trayectos al Senado en 22 minutos y hoy mis trayectos al Senado son 50 minutos. Bueno, obviamente hago otras cosas, trabajo, pero me ponía de muy buen humor andar en la bici y me puse de muy mal humor cuando la dejé. Este, creo que el otro día que fui al centro, bajé la bici y me dice mi equipo que se me veía la cara muy feliz. O sea, parece que sí es notorio que sufro en el coche. Ahora, justamente hablando de eso, me escriben en redes sociales, pero ¿qué pasó cuando lo entrevistó Jorge Ramos? Porque sí se veían escoltas. No eran escoltas míos. Eran escoltas de Jorge Ramos. Justamente, pues, que me ve, digo, Univisión se los pone porque él es un personaje, pues, obviamente, importante para la televisora, pero no eran escoltas míos. Yo iba sola. Ah, bueno, aclarado el tema. Síganos mandando sus preguntas, arroba Juanma pregunta. Para que vean que no todo lo que les dicen es cierto, ¿no? Es que lo también es muy cierto, lo que vemos en redes sociales es un pedacito de lo que realmente se vive, ¿no? Y eso es lo que se hace viral, lamentablemente. Sí, te cortan una parte de la declaración, como cuando dije lo de Chiapas, conté la anécdota de que cuando estuve con Fox, él pretendía que pusiéramos maquiladoras en los altos de Chiapas para resolver el tema de la pobreza. Y, pues, yo le dije, presidente, la cultura de las mujeres no es irse a encerrar 10, 12 horas en una maquiladora. O sea, ellas tienen una visión del mundo distinta. Claro. Y eso el presidente lo trató de decir. Xochitl dice que los chiapanecos son flojos. No, yo lo que sostengo es que cuando hablas de desarrollo, tienes que pensar en la cultura que hay en la localidad. Los hijos de ella probablemente que ya estudian una carrera técnica, una carrera universitaria, pues podríamos ir pensando en trabajar en plantas de semiconductores o en algunos proyectos de robótica, de software. Pero es una generación y tiene que ver con educar a los jóvenes también en nuevas tecnologías. ¿Hay persecución política por parte del gobierno federal? Mira, lo intentaron. Pasó con mi casa, que me dijeron que la querían demoler. Sí. Mi casa pasó justamente por un notario público, me revisó los documentos. Yo la compré. Yo no la construí. Son una unidad de cinco pequeñas viviendas en una colonia popular que se llama Reforma Social. Es una casa de interés medio, la verdad. La compré en preventa, en obra negra, porque yo quería ponerle los acabados que a mí me gustaran. Claro. Por cierto, hice una cocina muy padre, porque me gusta hacer tamales y me gusta cocinar. ¿Sigue cocinando? Sí, sí cocino. Por ejemplo, viene Día de Muertos. Hago muchas cosas para Día de Muertos. Entonces, me dijeron que era ilegal, pasé por un crédito bancario y fui inscrita en el registro público de la propiedad, del gobierno de la ciudad. Entonces, ahí nunca me dijeron, oiga, esta vivienda... No, es un papel que sería ideal tenerlo, pero al parecer a casi nadie se lo dan, porque hay mucha corrupción en las delegaciones. ¿Y qué ha pasado a raíz de que Morena, en la Ciudad de México, le exigió a la alcaldía Miguel Hidalgo clausurar y demoler el conjunto habitacional? Pues es que era nada más hociconería, porque yo les dije, pues órala, demuélala, miles de mexicanos me van a ofrecer su casa. Yo ahora ya no me quedo en hoteles, ahora me quedo con mexicanos que me ofrecieron su casa desde ese... Entonces, cumple los tres niveles con el uso de suelo, está la manifestación en regla, te digo, pasó por la notaría y pasó por el banco, pero pues no, solo es como temas mediáticos para tratar de desacreditarme, pero verificó el INVEA, que verifica el uso de suelo, verificó la PAOT, fue la delegación a hacer una verificación para la terminación de obra y nunca puso un sello de clausura. Entonces, pues, y era Víctor Hugo Romo el delegado cuando se construyó mi vivienda. Y que lo sacó años después, digamos, él fue el que empezó a salir a los medios de comunicación a dar a conocer esto, ¿no? Sí, pero a ver, justo, no hay nada ilegal, pues si no ya la hubieran, este, al menos clausurado el INVEA, porque el INVEA depende del jefe de gobierno y si hay una violación al uso de suelo, puede ir a clausurar, hay dos viviendas vacías que no están ocupadas, entonces, él podría, si fuera, pero no hay nada ilegal. Es una casa de interés medio, si como empresaria que dicen que soy súper exitosa, no puedo tener una vivienda como esa, yo no los entiendo, no estoy hablando de una casa en Houston, en Jacob Reserve, como la que tenía el hijo del presidente. Dicen que es multimillonaria Xochitl Galvez, ¿sí tiene millones en el banco? No, no tengo millones. Eso que se factura no es lo que ganas. Claro. Y más en la construcción, en la construcción el 60% es el equipo, los materiales, la mano de obra, todos los insumos, la puesta a punto de los equipos. Si te queda un 6% y luego pagar impuestos a Hacienda, 33% de eso, y luego si quieres repartir algo de utilidad tienes que pagarle otro 10%. Y luego viene la pandemia y durante dos años no tienes trabajo porque se cayó la industria de la construcción, pues tienes que vender lo poco que tienes para pagarle a tus empleados los salarios. O sea, ser empresario no es una cosa que digas, al menos en estos tiempos, yo no tengo los millones que dice el presidente que los tengo, y cuando tuve un poco más de recursos, cuando yo estaba en la empresa, tenía una fundación para ayudar a niños indígenas que sufrían desnutrición. Hay mucha gente que fue voluntaria en la fundación, con muchas escuelas, universidades, mandábamos arroz, frijol a la Tarahumara. Por cierto, ahorita la Tarahumara está pasando por una enorme hambruna. Estaba el padre Gallo que mataron cuando yo tenía esta fundación y pues trataba siempre de ayudar. Teníamos un programa de nutrición para 100 mil niños indígenas. Esa soy yo. Esa es la persona que llegó al gabinete de Fox por su mérito, por su trabajo. Yo no estaba en la política. Y ni quería, ¿no? Ni quería, ni quería. Y cuando estuve en el gobierno de Fox, electrificar a dos millones de personas, llevar agua potable a más de un millón de personas, construir 10 universidades interculturales, conectar la montaña de Guerrero con la Tlapa Marquelia, porque efectivamente hoy se le puede dar mantenimiento, pero aperturar esa carretera, hacer cortes de más de 100 metros de altura, en condiciones extremas, implicó un gran esfuerzo. O llegar a Metlatono, que era el municipio más pobre del país, o a Tlacochitlahuaca, o cruzar de Huachochi a Baborigame, en plena Sierra Tarahumara, donde te hacías 14 horas dándole la vuelta y hoy te haces 3, 4 horas gracias a un puente que pusimos. O sea, conozco México como la palma de mi mano, conozco México en su pobreza, en su desigualdad. Yo ahí nací, ahí crecí, aunque quieran pensar que vengo de la oligarquía, pues no, pues no. Trabajé de telefonista los primeros años de mi vida, y pues en una chinga, porque desde que tomaba la diadema, tenías pedidos, el computador, en fin, la verdad es que no daba tiempo de nada. Y luego llegar a las 4, a CEU, salir a las 10 de la noche, empezar a hacer series de matemáticas, dormirte 2, 3 de la mañana y volverte a levantar a las 5 y media, me tocó. Yo fui atacada sexualmente cuando salía de mi cuarto por un tipo. Afortunadamente traía yo un cautín que pesaba como un kilo y medio y me pude defender. Pero conozco Iztapalapa, conozco esa inseguridad histórica de Iztapalapa, y cuando obviamente a ti tocaron las marchas de mujeres, pues hay mucho enojo, porque ves a tu violador enfrente viviendo o ves al cuate que te hizo algo y ahí está al lado con impunidad. O sea, realmente el tema de la impunidad en nuestro país tiene muy confrontada a las mujeres. Ahora, me gustaría regresar, Xochitl Galvez Ruiz, al tema de las empresas que usted tiene o la empresa que usted tiene, porque algo que fue muy grave es que hayan dado a conocer los contratos de distintas personas con las que usted hizo algún tipo de negocio, ya presentó las denuncias correspondientes, pero se ha acercado algún empresario con usted a decirle, pues tengo miedo porque ya salió mi información al ojo público. Fíjate que todo lo contrario. Mis clientes son mis clientes desde hace 30 años. Pocas empresas pueden decir que tienen los mismos clientes desde hace 30 años, porque hemos sido una empresa muy innovadora que siempre le ha respondido a sus clientes en todos sentidos. Entonces, lo que me dijeron, no hicimos nada indebido, no tienes de qué preocuparte. Hay contratos firmados y no nos importa lo que pasó. Cuenta con todo nuestro respaldo y nuestro apoyo. Te conocemos y sabemos que eres una mujer honesta. Esa fue la reacción de mis clientes. Yo ese día, te debo de confesar que es quizá uno de los pocos días en los que sí tuve un bajón, en los que sí dije, ay, güey, como que me puse triste, como que quería llorar, porque me sentía que me habían violado mi intimidad bancaria, financiera, porque eso que pasó fue un delito. Eso en otro país sería motivo de remoción del titular del Ejecutivo, porque tú no puedes darle. Pasó a Carlos Loret también y le ha pasado a otros periodistas que no le gustan al Ejecutivo y entonces los agrede, pero le puede pasar a cualquier persona. Entonces, gané un amparo que permite que el presidente nunca más pueda hacer pública los datos fiscales, financieros y bancarios de alguna persona. Entonces, afortunadamente, con mi caso, hoy los mexicanos están protegidos de una cosa así. ¿La ha abandonado el PRI, PAN, PRD? ¿Cómo va en el frente? A ver, faltan siete meses, 20 días. No estamos en tiempos electorales. Había que organizarse, había que planear, había que nombrar el equipo de trabajo. O sea, yo empecé con seis personas tocando una puerta y la marea me llevó a una cosa que no puedo describir, que fue un apoyo ciudadano. Yo no era la candidata de los partidos. No. Había otros personajes que eran los candidatos de los partidos y repentinamente, pues, llego, crezco, junté un millón de firmas, que ahora yo quiero que este millón de personas que firmaron por mí, quiero que se pongan a trabajar, porque aquí no hay millones de pesos. Aquí hay millones de abrazos para los que me quieren ayudar. Aquí, ahora que fui a Los Ángeles, que me fui a recolectar fresas con las jornaleras agrícolas, mientras la señora Sheinbaum se anuncia en Broadway, pues, yo tengo que ir a convencer corazones con los pies en la tierra, no con la cara en el aire. Y, pues, eso me hace sentir contenta. Esto todavía no empieza. Va a empezar el 20, 25 de noviembre. No sabemos la fecha exacta. Pero estoy contenta de estar con el PRI. Te voy a decir por qué. Porque hay buenos pristas. Yo he empezado a recorrer el país con ellos y hay gente de convicción. Y cuando ves que, por ejemplo, Bartlett, pues, era del PRI, ¿no? Y hoy está en Morena. Y Nacho Valle era del PRI y hoy está en Morena. Bueno, López Obrador era del PRI. Bueno, entonces, hablar mal de un partido, nada más porque, pues, es tu adversario. Yo quisiera hablar de las personas que acreditan un partido. Conozco alcaldes honorables, conozco militantes que de verdad se la juegan en la calle, que tocan las puertas. Y yo a ellos son los que les quiero decir que sí vamos a buscar construir un país donde las oportunidades existan para los más pobres, pero también para los que se levantan temprano a chambiar. ¿Cuánta gente nos sale del poniente de la ciudad y del oriente? Depende de dónde vengas, pero del oriente, pues, quizá desde Ciudad Neza se hacen dos horas para llegar a su trabajo. Llegan a las 10 de la noche de regreso cansados por el simple hecho de sacar a sus hijos adelante, de trabajar. Luego les bajan el celular en la pecera. Sí. Y luego les bajan la quincena. Entonces, eso, esa gente a mí me preocupa mucho y me importa mucho. Y cuando fui delegada aquí, ofrecí programas de certificación laboral. Acabo de encontrarme un chavo que hace, pues, como canta en la calle, rapea. Y, pues, le dije, ¿qué hace? Y me dijo, no, pues, es que yo quería estudiar, pero ya no pude. Este, mi esposa se embarazó, tengo un hijo. Y le dije, oye, ¿no te gustaría que te dé una beca para estudiar electricidad? Ah, porque me dijo que le gustaría ser electricista. Ah, ok. Entonces, le ofrecí una beca porque con el Salesiano tengo un buen trabajo y ahí hay buenos talleres de electricidad en el Salesiano. Y dijo que sí. Imagínate cuántos chavos hay que están buscando esa oportunidad para salir adelante y que no la encuentran, como este joven que me encontré el domingo afuera del World Aid Center. Eso es lo que yo quiero. Que si quieres hacer una carrera universitaria, tengas la oportunidad. Pero si truncaste en secundaria y ya tienes hijos y ya no puedes estudiar la prepa, pues a lo mejor una carrera técnica. Y hoy con lo que puede venir de Nearshoring a México, que es todas estas nuevas empresas relacionadas a la tecnología, pues un buen electricista puede tener trabajo. Claro. Ahora, PRI, PAN, PRD, nos dice, estoy bien con ellos. Todavía no arranca formalmente el proceso electoral. Por ende, cuando llegue ese momento, vamos a salir como un frente unido. Pero Movimiento Ciudadano, ¿ya platicado Xochitl Galvez con Dante Delgado? Sí, hemos platicado. Ellos tienen una visión. No hemos cerrado el diálogo. Los veo en el Senado los martes y miércoles. Le tengo un enorme respeto a Dante. Y, pues, la verdad de las cosas es que yo seré respetuosa. Yo estoy segura que ellos se sentirían muy orgullosos de tener a una persona como yo. Porque, mira, ellos traen la agenda de movilidad. Yo traigo la agenda de movilidad. La agenda a favor de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. Ha sido mi agenda durante mucho tiempo. De hecho, soy un poco criticada por algunos sectores de la sociedad. Pero, pues, yo no puedo tener un pensamiento distinto más que el respeto pleno de los derechos humanos de cualquier persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos llevamos muy bien con MC. Compartimos muchas agendas. Pero vamos a ver qué pasa más adelante y si ellos toman una decisión o no de sumarse al frente. Y la que tomen, pues, yo voy a ser respetuosa. ¿Podría haber algo ahí? Pues, está... Yo tengo la puerta abierta. No la he cerrado porque creo que hoy de lo que se trata es de defender a México. Si yo viera que estos señores que están gobernando y que la candidata Sheinbaum trajera una idea distinta, mira, no pudo condenar la agresión terrorista en Israel. No pudo. Esperó hasta que Presidencia sacó un comunicado, lo retuiteó, pero luego como que se echó para atrás el presidente y ella también, ¿no? Este... No... Ella habla de continuar con la buena estrategia de seguridad. Juan Manuel, tú le entiendes a este tema. Si realmente hubiera una estrategia, hubiéramos reducido ya los homicidios dolosos. Estamos hablando de 166 mil personas asesinadas. El tema de salud es una catástrofe. Quien me está escuchando, vaya a intentar sacar una cita al Seguro Social para alguna cirugía que tenga pendiente y le van a pasar dos años y ahora le vamos a entregar, no sé, 23 estados a un Seguro Social que está colapsado, que sus elevadores no funcionan, que no hay medicamentos. Pues no me quiero imaginar el colapso que vamos a tener en los servicios de salud que de por sí ya estaban colapsados en el resto que no era Seguro Social y el ISTE está muy mal. Entonces, pues vamos a trabajar duro. Soy una ingeniera que sabe resolver problemas, que le entiende a cómo resolver los problemas del país y estoy segura que es por la educación, es por la capacitación, por la certificación, por el emprendimiento. La Premio Nobel de Economía acaba de darnos una cátedra de cómo incluir a las mujeres. Y tiene que ver con educación a las mujeres, educación financiera, darles oportunidades de financiamiento, ayudarlas a que puedan integrarse al mercado laboral con salarios justos, estancias infantiles y te aseguro que muchas mujeres dejarían de sufrir violencia porque le dirían, mira, te pasas de lanza y te vas. ¿No? Mujeres empoderadas. Sí, que no van a depender, ¿no? Sí, y muchas de ellas soportan golpes, violencia porque no saben qué hacer con sus hijos, solas, se sienten indefensas. Tenemos que hacer algo para que ser mamá no sea tan complicado en este país. ¿Cómo ve a Claudia Shein Maumpardo Xochitl Galvez? Pues yo la veo como mi adversaria, pero pues, a diferencia mía, pues yo he tenido que venir desde abajo y ella, pues, pues sí viene del privilegio, la verdad. Las encuestas ponen a Claudia Shein Maumpardo muy arriba de usted, ¿le incomoda, la hace sentir un poco menos? ¿Cómo siente cada vez que amanece y de repente aparece en la primera plana una encuesta donde la ponen muy abajo de la morenista Claudia Shein Maumpardo? Mira, yo soy respetuosa de todas las encuestas. Hay unas que dicen que 50 puntos, hay otras que 30, esta semana salió una de 10, pues la que se debe sentir mal es Claudia, ha perdido 40 puntos. Poco a poco ir subiendo Xochitl Galvez. Pues a ver, hace tres meses y medio empecé, no me conocen el 50% de las personas, este es mi trabajo en la pre-campaña, esto todavía no empieza. Tengo la impresión que Shein Maump quiere ganar sin competir y eso no se va a poder. Una cosa es que le hayan entregado el bastón de mando y otra cosa es obtenerlo en la calle y yo soy buena para la calle. Yo tengo confianza que la gente que hoy está muy contenta en el fondo sabe que no hay medicinas, en el fondo sabe que aquellos hijos que murieron de COVID pues se pudo haber evitado con una buena estrategia de, pues de Gatel y no lo hizo, no le importó hacerlo. Quédate en tu casa, pues sí, te quedaste a morir o no es necesario el cubrebocas, yo sí estoy segura que el cubrebocas le pudo haber salvado la vida a muchas personas. De hecho, mi esposo estuvo con su mejor amigo, murió de COVID y gracias a que el cubrebocas no se contagió, él no sabía que tenía COVID, se sentía mal, le fue a tocar una canción, estuvo con él todo el día y a los dos días falleció de COVID, entonces imagínate, pero gracias a que usaba el N95, entonces sí, sí, sí sirve, sí ayuda, en ese sentido creo que fue un error, pero bueno, ya la historia los va a juzgar, estoy preocupada con que quieran ratificar a la fiscal de la Ciudad de México, no tiene buenos resultados, ojalá PAMPRI, PRD, cierren filas, no se doblen y que le recuerden a Morena que ellos estaban en contra de la fiscal carnal o del fiscal carnal, entonces que ahora sean congruentes los de Morena. Ahora, ha platicado mucho a lo largo de los últimos minutos de la inseguridad, del desabasto de medicamentos, de varios problemas que han habido en la República Mexicana a lo largo de este sexenio de la Cuarta Transformación, pero hay algo que destacar, algo ha hecho bien la 4T, algo ha hecho bien el presidente López Obrador. Todos los presidentes han hecho algo bueno, todos, yo no creo que haya un solo presidente que se haya ido en blanco, pues, solidaridad, fue de Salinas y fue un buen programa. En ese entonces, Cedillo empezó con el programa Progresa, que fue el primero que empezó a darles transferencias económicas a las mujeres, ¿te acuerdas? Con el programa Progresa. Llega Fox y efectivamente, Andrés empieza aquí con el PRD, el programa de adultos mayores y Fox lo implementa a nivel nacional. Primero lo critica y luego lo implementa a adultos mayores de 60 y más. Sigue con el programa Oportunidades, lo amplía, llega Felipe Calderón e implementa el programa a más regiones del país de adultos mayores. Enrique Peña Nieto lo continúa y lo continúa bien y empieza el INADEM, el Instituto del Emprendedor, o sea, que fue un gran acierto para traer cadenas de valor a México y el presidente incrementa el monto de los recursos que me parece adecuado a adultos. De hecho, nosotros estamos proponiendo como senadores y diputados de la oposición que el programa para adultos mayores sea desde los 60 años y se puede. O sea, cada quien le va a ir poniendo su granito, pero el tema de los programas sociales es acertadísimo de este gobierno. Cosa que habían dicho que los iba a quitar, ¿eh? Bueno, pues otra de las mentiras. O sea, es que el presidente me tiene tanto miedo que se la pasa diciendo mentiras y por eso pedí mi derecho de réplica a la mañanera. ¿Y la sigue buscando? Ya no. Hay que se quede. Porque yo quería aclarar esto que te estoy diciendo. Yo jamás dije. ¿Tú te imaginas yo queriendo quitar el programa de adultos mayores y mi abuela se murió tirada en el petate por falta de un doctor? O mi madre murió por el haber cocinado con leña durante muchos años de su vida. Esa fue su causa de muerte finalmente la que nos dijeron los doctores. Oiga, su mamá fuma, ¿no? ¿Cómo? Pues es que tenía los pulmones negros. Pues sí, porque de joven cocinó con leña. Entonces, pues la verdad de las cosas es que eso está bien. El haber prohibido el outsourcing ilegal de fondo me parece bien. Yo lo voté a favor. Han mejorado la recaudación fiscal. Yo creo que la primera titular del SAT fue una buena fiscalista y le pegó duro a los evasores. Entonces, yo he dicho que voy a dejar lo que esté bien, voy a mejorar lo que esté más o menos. Hay cosas que no están muy bien, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México está del Cocol, del NABU, eso hay que mejorarlo y de plano lo que no sirva hay que quitarlo. Bien. Xochitl Galvez Ruiz, ¿cuándo va a pedir licencia? Pasando mi informe como senadora, pido la licencia para irme a la precampaña. Bien, pues estaremos al pendiente de ese momento. Xochitl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. ¿Tienen más preguntas? Arroba, ¿cuál es la pregunta? Arroba, Xochitl Ruiz, Xochitl Galvez. Arroba, Xochitl Galvez. Xochitl Galvez. Arroba, Xochitl Galvez. Ahí les vamos a estar respondiendo todo lo que no le pudimos preguntar al aspirante presidencial en este espacio informativo. Noticias Caracol. ... ... ... Gracias.